Aunque en esta vida no tenga riqueza Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo Tu compasión Le decía hace unos días a una persona hermanos ajena a nuestra fe Somos pobres pero vivimos como millonarios Porque la bendición que Dios ha puesto en ti Iglesia del Señor Por el reconocimiento a la elección Nos abarca a todos nosotros Todo el cuerpo ministerial gozamos también Somos pobres pero vivimos como millonarios Porque la bendición que Dios ha puesto en ti Iglesia del Señor Por el reconocimiento a la elección Nos abarca a todos nosotros Todo el cuerpo ministerial gozamos también Vamos a cambiar de tema México denunció a la Iglesia, la luz del mundo Y también a su líder, Nason Joaquín García Esto por lavado de dinero y delitos fiscales La unidad de inteligencia financiera Perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Presentó ante la Fiscalía General de la República Cinco denuncias contra la Iglesia, la luz del mundo Y su líder, Nason Joaquín García Por lavado de dinero y delitos fiscales Joaquín García Joining us now by Skype Is Alan Sawyer A lawyer for the Accused Apostle Mr. Sawyer, thank you very much for being here Your client remains behind bars $50 million bail That's the largest ever in Los Angeles County Thanks for having me, Brian Yeah, it's a very unusual amount of bail And I think it's based on a false premise That you should take into account The assets and the wealth of a church And determining an individual's bail The reason why that is a false premise Is because prior to this incident And after this incident The church's finances are completely separate From Mr. García's finances He does not sign on any bank accounts He cannot direct where money is sent And the church has a law and a rule That says that their funds cannot be used For criminal defense La unidad de inteligencia financiera Perteneciente a la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Denunció ante la Fiscalía General de la República Que la iglesia conocida como La Luz del Mundo Constituida como organización religiosa sin fines de lucro No tiene relación con el objeto y los fines para los cuales Fue constituida y ha omitido declarar sus ingresos Por lo cual ha generado su riqueza de forma ilegal Santiago Nieto, jefe de la unidad de investigación Llegó a esta conclusión al detectar que el líder de la organización religiosa Nason Joaquín García, quien se encuentra detenido en una cárcel de los Estados Unidos Realizaba a través del Sistema Financiero Nacional Actos jurídicos con fines evidentemente lucrativos Lo cual no coincide con la naturaleza de su registro Se informó que la denominada iglesia Realiza inversiones con la finalidad de obtener utilidades Omitiendo manifestarlo ante Hacienda Por lo que obtienen recursos que son grabables O deducibles para efectos del pago de impuestos La organización realiza también transferencias financieras Por altos montos a personas físicas y morales Con las que no se identifica el tipo de relación Al igual que a tarjetas de crédito o compra de vehículos Siendo estos blindajes que generan que los recursos de sus cuentas Tengan poca permanencia En total son cinco las denuncias interpuestas a la institución religiosa Por parte de la UIF Son cinco denuncias las que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera Ante la Fiscalía General de la República Ya lo decía, en contra de la Iglesia de la Luz del Mundo Y de su líder Nason Joaquín García Esto por delitos fiscales y lavado de dinero Esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Detectó que tanto esta iglesia como su líder Han omitido enterar a las autoridades hacendarias sobre sus ingresos Y por tanto han generado riqueza de manera ilegal La WIF informó que a pesar de que está constituida Como una organización sin fines de lucro Con la denominación de actividades religiosas Pues la Luz del Mundo no guarda relación con el objeto Y los fines para las cuales fueron constituidas En particular, Samuel, te puedo detallar Que esta Unidad de Inteligencia Financiera Encabezada por Santiago Nieto Explicó que la Iglesia de la Luz del Mundo Realizó pagos por montos muy elevados Para adquirir bienes o servicios de lujo Como tarjetas de crédito y vehículos blindados Entre otros Que no son acordes al perfil y objeto De las organizaciones sin fines de lucro Con la denominación de actividades religiosas De igual forma, la Luz del Mundo y su líder Nason Joaquín García Realizaron reiteradamente actividades Con fines eminentemente lucrativos Como la compra de inmuebles y acciones Y el cobro de intereses Y a decir de la WIF Pues esto no guarda relación con el objeto Y los fines para los cuales fueron constituidos Samuel De acuerdo con la indagatoria De la Unidad de Inteligencia Financiera Pues este tipo de organizaciones Reciben recursos financieros Por concepto de intereses Samuel De diversos instrumentos financieros Es decir, realizan inversiones Con la finalidad de obtener utilidades Esta omisión de manifestar Ante la autoridad hacendaria La obtención de recursos Que son grabables Y son deducibles Para el efecto de pagos de impuestos Es por ello que también Otra de las investigaciones Con las que cuenta la WIF Y el modus operandi De esta Luz del Mundo Es que realiza transferencias financieras Por altos montos Dirigidas a personas físicas y morales Con las que no se identifica Pues algún tipo de relación Con el giro que tiene esta Luz del Mundo Y finaliza justamente La Unidad de Inteligencia Financiera Parte de esta información Que va a conocer este día Samuel En que estas organizaciones En fines de lucro Con la denominación De actividades religiosas Pues envían recursos financieros Por cantidades significativas de dinero Mediante transferencias internacionales A personas físicas y morales En países clasificados Como paraísos fiscales Parte de la investigación Que va a conocer este día Samuel La Unidad de Inteligencia Financiera En contra de la Luz del Mundo Y de su líder Joaquín Nazón García Y por el cual pues hoy Da a conocer que ya fueron presentadas Cinco denuncias penales En contra pues tanto de Nazón García Como de la Luz del Mundo Por los delitos fiscales Y lavado de dinero Denuncias que se suman allá Otras por delitos graves O muy graves Que enfrentan en Estados Unidos Vamos a estar atentos A este proceso Desde México Gracias José Antonio De la conciencia Hasta ahí hermano Dejamos la lectura Atención Hago una afirmación La conciencia La conciencia Y su libertad Que es el ejercicio De la conciencia No es Privativa de la iglesia A la luz del mundo Ese respeto Esa sujeción Que se debe a la autoridad No es exclusivo De la iglesia A la luz del mundo Sino de toda Persona Toda persona ¿A quien va dirigida La carta de Romanos? En esta parte ¿A quien está dirigiéndose El apóstol? A toda persona Ese respeto Esa sujeción Que se debe a la autoridad De otra persona ¿Qué quiere hacer hermano Que obres En tal o cual sentido? La persona Puede ejercer hermano Un derecho que se llama Objeción de conciencia Que en México No es muy conocido Pero de ahí nace Cuando la persona Quiere ser obligada A hacer algo Que en su conciencia No está De acuerdo A sus creencias Lo que si te puedo afirmar Que esa parte interna Es impenetrable Para la autoridad Es impenetrable Es impenetrable Para la autoridad Ahí donde radica Tu fe Tu espiritualidad El creer en un Dios vivo El creer en Jesucristo El creer en la vida eterna En la iglesia En la hora perfecta En la salvación Nadie te puede obligar A creer Ni te puede obligar A dejar de creer Ni te puede obligar A dejar de creer Otra vez Repaso esto En esa libertad De conciencia Que es interna Ahí radican Tus creencias Tu fe Tu espiritualidad La obra de Dios En esa libertad En esa parte Nadie te puede obligar A creer O nadie te puede obligar A dejar de creer En esa parte Nadie te puede obligar A creer En esa parte Nadie te puede obligar A creer O nadie te puede obligar A dejar de creer O nadie te puede obligar A dejar de creer Si alguna persona En el ejercicio De su libertad De conciencia Decide no Continuar en la iglesia La iglesia No lleva a cabo Ninguna persecución La iglesia No amenaza La iglesia No intimida No coaccionamos A nadie Respetamos Respetamos En la iglesia La luz del mundo La libertad De creencia Y de conciencia De toda persona Gracias a Dios Tengo el conocimiento Que me ha dado Un gran apóstol De Jesucristo Tengo Ya seis años En la bendita Iglesia del Señor Y sé Sé perfectamente Que hoy Dios envía apóstoles Por esa obra Perfecta Que hay en nosotros Y por eso Estamos aquí En defensa de la acción Y por eso Nos odian Porque creyeron Que nada más Por estar en el radio Y la luz del mundo Los íbamos a respetar Que equivocados Porque yo no voy a dejar Yo no voy a dejar De paz a esta gente Yo no voy a dejar De paz a esta gente Yo no voy a dejar De paz a esta gente ¿Entienden eso? Mientras Dios nos esfuerza Mientras Dios nos permita ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a dejar De paz a esta gente ¿Entienden eso? Y no vamos a tolerar A este tipo de gente Y no vamos a tolerar A este tipo de gente Respetamos en la iglesia A la luz del mundo La libertad de creencia Y de conciencia De toda persona En la iglesia A la luz del mundo Se explica la palabra De Dios Y cuando se entiende Esta palabra Hace que nazca Y brote la fe Pues el ungido del Señor Nos hemos de acordar Iglesia del Señor Lo que un día Él nos refirió Donde hay palabra de Dios Nace la fe Gloria sea al Señor Donde hay fe Existen obras Y donde hay obras Hay prosperidad Produce Una conducta Y obra buena Esto se llama conversión Y es una satisfacción Servir a Dios De esa manera La oportunidad de vida Que espera el Espíritu de Dios A cambio Que espera El Espíritu de Dios En ese recibir Aquella oportunidad de vida Que seamos Dice el hermano Agradecidos Y la gratitud Y la gratitud Se muestra A través de obras La gratitud Tiene manifestaciones Y esa manifestación Es el diezmo Y es Las ofrendas Acordémonos pues hermano Cada uno de nosotros Que En nuestro corazón Debe de haber liberalidad Y me voy a referir Y me voy a referir A las ofrendas Hay diferentes ofrendas Dentro de la iglesia del Señor La gratitud Tiene manifestaciones Y esa manifestación Es el diezmo Y es Las ofrendas Las ofrendas Las ofrendas